Estudiantes de los grados noveno, décimo y once de los planteles educativos de Villavicencio siguen participando en los encuentros de personales estudiantiles quienes abordan problemáticas como el matoneo y hábitos de consumo de alucinógenos, entre otros flagelos, que se deben prevenir con la ayuda de las propias familias, controles de disciplina y apoyos policiales. Lamentablemente la ciudad de Villavicencio no escapa al fenómeno del bullying o matoneo establecido en la legislación colombiana a través de la ley 1620 del año pasado de marzo, en donde de una u otra forma se viene presentando problemas al interior de las instituciones educativas, drogadicción, prostitución escolar y de una u otra forma maltratos entre los mismos estudiantes. Son muchas de las prácticas empleadas por la delincuencia para desviar a los jóvenes quienes por falta de liderazgo y apoyo caen en ese problema, en los hábitos que perjudican, por eso el llamado a la policía por parte del personero quien solicita trabajo de inteligencia para detectar los grupos delincuenciales. Les están llevando las drogas a las instituciones educativas y una vez que la policía hace presencia y los muchachos quedan adictos, pues ellos se han de desplazar a los lugares donde se encuentran los malhechores. Esa es una labor que de una u otra forma también requerimos el apoyo de la policía. La ciudad de Villavicencio y la policía metropolitana tiene un poco más de 1200 agentes, pero solamente el 6% se dedica a labores de inteligencia. Es decir que podemos tener muchísimas capturas de manera semanal o mensual, pero ¿qué hacemos si de una u otra forma en materia de inteligencia estamos atrasados? La intención busca proteger desde los núcleos familiares a las nuevas generaciones, reiteró el personero, quien acompaña en la iniciativa el alcalde de Juan Guillermo Zuluaga para liderar una cruzada que permita blindar a niños y jóvenes de las manos de los delincuentes. ¡Gracias!